La magia te tiene puesta Cuando llegas al adentro La magia te tiene puesta Llena de fe en su media cama De la ribera y fuera De la ribera y fuera Cuando llegas al adentro La magia te tiene puesta 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 Dejeces malinea, un corazón con vos, es mío. Corazón con el mío, que es más la calle, que es el aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.